hola gente como están y vamos a hacer un unboxing un unboxing que me acabé de comprar dos cosas primero que nada un lego papurres y una película y empezamos primero con la peli y con mi compre la de un rescate de huevitos si amigos me la compre no fue difícil de conseguirmela bueno aquí tenemos todos los planes de la película tenemos aquí personas como Toto, Di, Confi, Tocino estos otros personajes de la película aquí está el disco y aquí está la sinopsis de la película con los personajes dice Toto y te acompañan a tus amigos nuevos Confi, Quilly, Vivi, Rezen en una nueva aventura donde van a encontrar la forma de vida que se identificaron para poder rescatar a sus hijos a tiempo, sorteando todo tipo de videos como unos cocodrilos hambrientos, un tipo de copótamos, depistados, etc. hasta el rey de la selva, o sea el rey león xd, bueno y ahora continuamos con el lego papurres que viene con Hawkeye y el que está decorado como igual Avengers, así que vamos a hacer un triple unboxing así que, creo que está como difícil de abrir la caja creo que tengo que verla por acá a ver, ahí, veas que tiene una cinta aquí, más difícil espere, pausa el video listo, ya pude sacar la cinta ahora listo y ya voy a traer toda la caja gente, viene con una bolsita con unos con las cositas y las instrucciones ahí se ve el caballero acá y vamos a abrirlo y aquí está tiene con otra bolsita de acá bueno, viene con dos bolsitas y con las instrucciones me he ganado un montón así que, pues ahorita segunda parte, ok ahí y y y